Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el adelgazante de la sangre. Esta es una fórmula que lleva varios remedios que ayuda a limpiar y a mejorar la circulación de la sangre, siempre evitando las coagulaciones, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre. Y escríbame a mi correo hcoral arroba home mail punto com. E indíqueme el video que vio en YouTube para enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad, el país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y síganme en YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos en Cali o Guayaquil para el tratamiento de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil-Ecuador el 288-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando del adelgazante de la sangre, digamos que un paciente con sangre espesa presenta una mayor predisposición de desarrollar una condición potencialmente mortal o de un coágulo en la sangre que puede viajar prácticamente a cualquier órgano como el corazón, los pulmones o el cerebro y bloquear el flujo normal de sangre de los vasos sanguíneos y arterias. De ahí la importancia de adelgazar la sangre. Estos pacientes tienen unos síntomas que pueden presentar debilidad, fatiga, dolor de cabeza, mareo, dificultad respiratoria, distorsión de la visión, sangrado de encías, desrojiza, o sea una plétora. Puede haber picazón en el cuerpo después del baño, tendencia a la formación de llagas, úlceras también por mala circulación, especialmente en diabéticos. Trastornos cardíacos o pulmonares, puede presentarse flevitis, ganglios linfáticos inflamados, trastornos de picazón, que puede ser por comer mucho hielo o arcilla o tierra y que pueden presentar palidez. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 225 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados como adelgazante de la sangre son el ágave americanus, la bulnesia, el sarmientoig, el amamelis virginica, el rubus fruticosus y la zarzaparrilla y tarazacum oficinalis. Y hay unos medicamentos complementarios que muchos pacientes los pueden requerir individualmente, de acuerdo a los síntomas de cada uno. Unos podrían necesitar la fórmula sangre espesa K. Es muy importante hacer una limpieza general, mandándoles un depurativo renal, un depurativo sanguíneo, pues todo esto son depurativo renal K, depurativo sanguíneo K, un depurativo hepatobiliar K y un depurativo linfático K. A limpiar todos estos torrentes donde circula la sangre es muy importante, para que sea en sangre limpia, sana y que, digamos, arrastre toda la oxigenación que debe hacer los glóbulos rojos, llevándolo a todos los rincones del cuerpo. Y los 21 antimiasmáticos K, que deshumora esa selva, digamos, limpia y esa selva el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre, para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, hcoral.com. Ahí me apunta todos sus síntomas, todo lo que usted siente. Y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para hacer el tratamiento, basado en sus síntomas, que usted me informe para poder curar cualquier enfermedad. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea, libere millones de células madre adultas. Ellas van a la sangre y la sangre las transportan absolutamente a todo su cuerpo, a todos sus órganos, a todos sus tejidos, a todas sus células, dándoles vida y renovando todo su organismo. Si las desea, nosotros las despachamos donde usted las solicite. Y si desea afiliarse también, nosotros lo afiliamos. La afiliación es gratis, no cuesta nada. Al afiliarlo le damos un código. Y con ese código lo puede escribir en muchas partes del mundo. Comuníquese con nosotros para tener el gusto de afiliarlo. Y hay que tener las causas de los pacientes que hay que adelgazarles la sangre. Que puede haber un aumento de los glóbulos rojos, puede haber aumento de glóbulos blancos, aumento de proteínas del sistema inmunológico, aumento de plaquetas o factores de coagulación en la sangre y concentración de protrombina. Y hay que hacerse unas pruebas y exámenes. Primero que todo, el examen médico, pues sí, debe hacerle un examen físico a su médico. Él verá si le manda un análisis de sangre completo, le hace cultivos de orina y una concentración de protrombina, entre otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademecum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de híbrido de agnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas, y mi yo médico, mi yo diabético, tomo uno y tomo dos, donde trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos. Y estando en el internet ponga Amazon.com, luego pone libros en español, después pone Hernando Coral Rosero, ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.